El Comité del Patrimonio Mundial, en su cuadragésima sesión celebrada en Estambul, recomendó fuertes medidas que buscan eliminar o mitigar los factores de riesgo que amenazan los sitios del patrimonio de todo el mundo. Los embajadores de diferentes países ante la UNESCO hicieron énfasis en detener la destrucción de la herencia de la humanidad. Una de las principales recomendaciones del Comité es la eliminación total o mitigación de los factores de riesgo, como la urbanización no planificada y la construcción de edificios de gran altura, movimientos que dañan el valor universal excepcional de los sitios. En cuanto a la reconstrucción y reparación de sitios dañados, se recalcó la importancia de que estos procesos se lleven a cabo mediante el uso de elementos originales con el fin de preservar su autenticidad. El Comité del Patrimonio Mundial completó el examen del estado de conservación de 108 sitios inscritos en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial, la cual tiene ahora 1.031 sitios en más de 160 países. Los órganos consultivos instaron al Comité a adoptar medidas de protección para los sitios, haciendo hincapié en que muchas de las amenazas son resultado de causas naturales e intervenciones humanas. El Comité pidió a los Estados partes utilizar sistemáticamente herramientas de evaluación en la revisión del estado de conservación de los bienes de acuerdo con la Convención del Patrimonio Mundial. Con información de la Oficina en Ankara, Turquía, Noticias la показación de la nueva fter Autónoma de Educación …, auténticamente, respuestas templateINS Hewatta, …, Gracias.